Muy buenas gente, estamos de vuelta con el capítulo 2 de Yari Naoshi Yari Naoshi No voy a decir el nombre completo porque no poste aquí la tira de años Y continuamos con el juzgado que tremendo frame empieza, eh Míralo Ahí con el pelo planemo, ojos dorados Y esta es la ruta correcta, obviamente Y antes de que pare la grabación voy a darle aquí Y ahora le doy a play Ay, ay De forma remunerado, ¿no? No tengo esperanza, no hay ninguna esperanza Y no puedo crecer, no hay ninguna esperanza Disculpe ¡Vamos, perdón! ¿De verdad? Sí ¿De verdad? Sí 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 Entonces, no es la mejor opción que el cerdo del insecto ¿Laabe? ¿Has hablado? Pues, tu y tu también es muy malo, ¿no? No esperamos Es que este chico es el del estilo Amatista Que caballero Lava, le doy a mi abuelo De este chico Como una mentira ¿Se da un poadero? ¡Oh! El anillo ¿El anillo de radio dice? Una chico de discurso que tiene a una vez que el abuelo de la maja de uno con Sebastián No cómo solo se pertenece nada ¿Es que ha hecho eso? De hecho la forma se crea bien y, las chicas es libretas Sin embargo, si tienes las manos, tú eres mi esposa. Yo te voy a guardar a ti. Es que cocina y todo, tío. ¿Pueden dejar un partido de este? Yo creo que no, o igual de cocina. Ya, así suelta cerveza, ¿eh? A ver qué tal el segundo... ¿Qué te acuerdas de la abastia? ¿El陛下? No. Lo he hecho. Lo he hecho. ¿El陛下? Lo he hecho. Lo he hecho, ¿no? No, el陛下. No, el陛下. Lo he hecho. Lo he prometido. A ver lo que hace. Venga ya. ¡Venga ya! Madre de Dios. ¿Cámara lento? ¡Putazo! Venga ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. Si, no se puede hacer nada. Si, no se puede hacer nada. No quiero perder sus familiares. ¡Chau, ¿qué tal? ¿Cómo? No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, a la vez es muy malo. Es más de lo que llamas caller. Por eso la primera vez meل entranceó croisado. Mi mente parezca que ese forma era la laITEDO que era inspirada. En total, nourry. ¡Han llevado, cking, o 39! Que fatalmente, lo pasa a mi, nurasaki, ¿es que tal vez no lo sueñ bekommen? Sí, estoy entendiendo. Mmm, Unit para cuál es el último de Stanley? No sé si es que mucha gente se y es su increíble de los niños. Es un tema como un es un ser humano. No hay mejor partido que este. ¡Croassan! ¡Qué hambre! Es una buena compañera. ¡Nos vemos en el día en la mañana! No hay mas comida! ¡No hay comida para tu que la noche! ¡Esto es lo que pasa! ¡No se pierda la noche en el día! ¡Suscríbete a mí! ¡No te pierdas la noche! ¡Aquí lo tienes! ¡No eres un niño como un adulto! ¡No te pierdas la noche! ¡Vamos, a la puerta y! ¡Te olvides que mantenga tu vida! ¡No se pierda la noche! No. Es una pequeña. No. Claro. Pero no hay. ¡¿Y si hay una mujer!? ¿Qué es cierto? ¿Qué tal? ¿Qué es tu cabeza? ¿Y por qué? ¿Por qué aquí? ¿Por qué? de la situación del híjado se le deslizó a la ciudad solo te ha gustado solo te ha gustado bueno, es probablemente un poco difícil si es realmente si te ha dicho y me está y me está y me está ¿es que es que el reto es que el reto ¿Estás en el caso de los que nos han perdido? ¿Estás en el caso de los que nos han perdido? ¿No es eso? Si, es que... ...es un gran esfuerzo de los que nos han perdido. ¿Noro? ¿Habrido? 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 Eso es lo que forty. Yo te quiero que realmente me guste. Porque me gustaría. ¿No te quiero? No, salvo. ¿A ver? ¿Dónde se ha sido el Señor de la Reyes de la Reyes, sino de personalidad Nacha? De verdad... ¿Nos sabemos? De hecho, associated con su familia. De mi hermano y a nadie mal estábamos a quedar. ¿Y? No, 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 no. Yo creo que es el más casualidad que otra cosa, ¿no? No creo que sea él, que sea maldito. No, no, no. Claro, no. El ohio no... Bueno, no, no, no. El...? Hombre, ¡no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? No, no. No, no. ¿Puedes que se preocuparte por la hermosa de la bella? ¿Puedes ver el beso? No solo por tres años, lo que se preocupa. No, aún no hay nada. Pero ahora... ¿Cuál es la hermosa? ¿En serio? ¿No se preocupa? ¿Por qué pasa con el rey de la hermosa? ¿La hermosa en la debatación? Levanta el último día. No hay ninguna de las fuerzas de en serio. En este momento, vamos a hacer un recorrido, ¿vale? Primero, la información es posible. Si no puedo esperar a la esposa, se te desmanteló, si te voy a ir a la esposa. Es muy peligros. ¿Puedo algo hacer? Yo soy tu mamá. Oye, que no puedo crecer en mi mamá. ¡¿Vistos?! ¿Vistos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se desmaya ¿Qué haces? ¿Qué haces? Al día siguiente ¡Vuelve! Ah, que ballester ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un hombre que no es Haris Pero... ¿Qué es eso? 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 No la voy a salvar No la voy a salvar No la voy a salvar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! Adiós ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eso es lo que es lo que es lo que es lo que me parece! ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Quién es malo? ¿Quién es malo? Y dice que las amas nada bien, ¿sabes? Y dice que las amas nada bien, ¿sabes? Y dice que las amas nada bien, ¿sabes? Esos te amas nada bien, ¿sabes? ¿Pero si? Es que es un gato... Este pequeño. Sorpresa. Guay fue, ¿eh? Ilegal, no guay fue. Las dos son guay fue. Me he dicho que... Me he dicho que... Me he dicho que... Pero no hay lugar en donde hay. Ryo, me ha ido a la vez. Ryo, me ha ido a la vez. En ese momento... Ryo, me ha hablado con Ryo. ¿Ryo, me ha hablado con Ryo? No sé siquiera lo que pasa. Solo que me ha quedado con su beso. Pero... Me ha quedado con su beso. Pero... Si, me ha hablado con Ryo... ¿Dónde está? Me ha quedado con su beso. Pero ella no la tendrá bueno. Pero... Algo de Ryo... ...hasta que me ha hablado con Ryo. En el momento de que me ha hablado con Ryo, Ryo, me ha hablado con Ryo. En el momento de que me ha hablado con Ryo, Ryo, me ha hablado con Ryo... No hay alguna broma de ser tan fuerte. Ryo, aarys o menos... Hades, me ha hablado con Ryo. Una vez al menos que me ha hablado... ...es raíz. ¿Por la que no me ha hablado con Ryo? ¿Por qué? Una vez al menos que me ha hablado con Ryo. Vale. ¿Por qué? He hablado con Ryo, como si excluyó en Hades. ¿Se acuerdan por las que me ha hablado con Ryo? ¡Date que va a dar su beso. ¡Date de 10 y 15! Tienes que ya han hablado con Ryo! ¡Date que nanacledo, qué gracia, Quiero ayudar... Pero mi padre y mi padre son muy bien. Si no se puede retirar, se puede ser como un líder de la mujer de la Sphere. Si no, no hay que hacerle el maldito. ¿Dónde voy a ir? Otra vez. ¡Ay, su ropa! ¡No es tu culpa! ¡No es tu culpa! ¡Ojo! ¡Camila! De pasado, ¿no? ¿Me entiendes? Zeke... Camila... ¿Hm? ¿Un conocimiento, Camila? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Me estoy bien! ¡Yo soy la amiga Camila! ¡Este es Zeke! ¿Dónde está? ¡No! 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 ¿¡No! ¿Estás llorando? ¡G! ¡No! 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 ¡Muchas veces! ¿Ahora no? ¡Muchas veces en la vida de nuestro marco! value ya no es cierto priori ya 이해aste Una historia ocurrió un poquito antes. Ya está. La del guaya. La del guaya. La del guaya. Un croissant. La del guaya. La del guaya. Bueno, hasta aquí el capítulo 2 de Yari no Oshi. Y aquí tenéis en el Patreon gratuito donde podéis ver la reacción completa sin censura. Y ya está. Dadle like, share, suscribiros, que no cuesta nada. Y nos vemos en el próximo. La del guaya. 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 La del guaya.